warm up ok bien para el día de hoy tenemos 6 minutos donde vamos a hacer durante 30 segundos vamos a hacer line hoops si puedes trazar una soga o puedes saltar durante 30 segundos también puedes hacer jump rope ok 30 segundos luego vamos a hacer 5 jump air squat ok o si no puedes saltar air squat normales luego con una mancuerna peso liviano moderado vamos a hacer 5 dumbbell deadlift con un brazo cuidamos de mantener el tronco recto respiro arriba sostengo la respiración a medida que empujo la cadera hacia atrás bien hacia atrás el tronco hacia el frente completo las 4 y voy 4 con el otro brazo luego vamos a hacer 4 dumbbell snatch ok 4 con un brazo respiro aprieto si como si quisiera saltar no apoyo la mano extiendo una extensión vertical 4 con un brazo 4 con el otro y luego vamos a hacer 4 repeticiones en total de dumbbell snatch alternado donde vamos a practicar la transición llevarla de un brazo al otro voy apoya la mano abajo cambio voy apoya la mano abajo cambio voy apoya la mano abajo cambio ok y me voy en los dumbbell snatch quiero que si ya tienes tu tiempo que toques en cada repetición el suelo ok ahora en el workout lo vamos a hacer alternado a las manos vamos a alternarlo ok porque son bastantes repeticiones entonces quiero que busques justamente la transición practicarla extiendo pongo la mano abajo y ya la cambié ok entonces durante 6 minutos 30 segundos de line hoops 4 dumbbell deadlift con un brazo luego con el otro 4 dumbbell snatch con un brazo y con el otro y luego 4 dumbbell snatch alternados en total practicando la transición alternados en total